¿Qué es la política de cero tolerancia? Al que se llega, digamos, una fecha límite, dada por el juez Dana Sabro, para que el gobierno de Trump reuniera a los más de 2.500 niños, estamos hablando de 5 a 17 años de edad, que fueron separados de sus familias migrantes. Algo que bien llena los requisitos para ser considerado como secuestro y tortura, más de 700 niños siguen separados de sus familias. Y en algunos casos, con el temor de ya no volverse a reunir unos con otros. Este viernes pasado el juez dijo lo que se perdió en el proceso, fueron las familias, los padres no sabían dónde estaban los niños, los niños no sabían dónde estaban los padres y el gobierno tampoco lo sabía. Según el gobierno de Donald Trump, han reunido a 1.820 niños, incluyendo 378 que fueron entregados en circunstancias apropiadas. Y esto hay que entrecomiarlo, ¿no? Sería muy bueno, muy pertinente una investigación, a ver qué quieren decir con estas circunstancias apropiadas y ver de estos 378 niños realmente cómo fueron entregados supuestamente a sus padres. A los niños que quedan por reunificar, el gobierno estadounidense, fíjense nada más, los tiene clasificados como elegibles y como ineligibles, ¿no? ¿Cómo los consideran ineligibles? Pues por los antecedentes criminales de sus padres, por ejemplo, o porque no han comprobado debidamente su parentesco. Los ineligibles son 711, aunque insisto, según diversas fuentes, algunos dan 700 y hay quienes dan hasta 917. Vamos a suponer que sean 700, 711, la verdad es que no tendría que ser ni uno. Bueno, de estos, 431, esto sí está documentado, que sus papás ya fueron deportados de Estados Unidos. Es decir, el niño está en Estados Unidos y el papá está en México o en Honduras o en El Salvador o lo que ustedes quieran. La mayoría de ellos, de estos 431 padres, fueron, digamos, deportados en circunstancias poco claras. Por ejemplo, hay padres que han dicho que los engañaron y, según las autoridades estadounidenses, dicen ellos optaron por la deportación sin hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces algunos padres, según diversos medios, pues prefieren dejar a los niños en Estados Unidos y no regresarlos, digamos, a su lugar de origen por las condiciones de pobreza y de inseguridad en las que están viviendo. También se sabe que de 37 niños no se ha logrado la identificación de sus papás. Aquí hay que decir que para los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, que esta fue la, digamos, la ONG que puso la demanda que dio como resultado la orden judicial de ordenificar a las familias, esta categorización de elegibles o ineligibles fue unilateral por parte del gobierno estadounidense, no fue un proceso legal y, por supuesto, pues, quién sabe qué sucedió y fue totalmente discrecional. Lo que sí es claro, que en el proceso de reunificación hasta ahora ha sido un caos. No tenían una base de datos de las familias que habían separado, no ha habido la adecuada coordinación entre las distintas instancias gubernamentales de Estados Unidos, falta de registro de datos, no ha habido apegos a las normas judiciales sobre la separación de los menores con sus padres y, además, y esto también es muy grave, una total apatía e indiferencia gubernamental. Y eso, pues, porque como hay voluntarios, ¿no?, como hay ahí mujeres de la Iglesia Católica, como hay ONGs, como hay abogados voluntarios, etc., pues, han de decir los estadounidenses, los gobernantes, pues, que lo hagan ellos, ¿no?, pues, para eso están ahí de voluntarios. Hay que decir que los más de 2.600 niños separados fueron enviados en su momento alrededor de 100 centros y albergues administrados bajo contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos en 17 estados de Estados Unidos. 17, imagínense ustedes lo que esto significa. Ahí fueron categorizados en su momento también como menores de edad no acompañados y los juntaron, fíjense, qué terrible, ¿no?, los juntaron con los más de 10.000 que habían ingresado a Estados Unidos sin sus papás. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de los niños separados, hay 10.000 niños ahí en Estados Unidos que están solos, que llegaron a Estados Unidos solos. Por eso, imagínense, pues, la situación tan grave humanitaria que se está viviendo ahí. Y, pues, obviamente de los niños que fueron separados, mientras a los niños los mandaban acá, a los papás los enviaban a los centros de detención administrados por el Departamento de Seguridad Interna, que esto seguramente es otro negocio que están manejando ahí, fuera, digamos, de la estructura gubernamental. Otro problema de allá, grave, además de la no reunificación y del secuestro, así hay que llamarlo, de los niños, son las condiciones en las que los tienen. Ya hay más de 200 denuncias de maltrato a los niños, niñas y niños. Alimentos podridos, violencia, falta de agua, temperaturas muy bajas, abuso sexual, y hasta inclusive se los han perdido niños. Noam Chomsky, en una declaración reciente en uno de los periódicos estadounidenses, dijo, arrebatando a niños de sus padres, enviándolos hacia quién sabe dónde perderlos, es difícil pensar en una política más brutal y sádica. La política de tolerancia, eso ya nos lo dijo Chomsky, la política de tolerancia cero, que ya lleva un año llevándose a cabo, aunque recientemente se acaba de anunciar hace unos meses, es brutal, es inaceptable, es la criminalización de todo migrante que ingrese sin permiso a Estados Unidos. Según el procurador general Jeff Sessions, sólo se está cumpliendo la ley, y fíjense qué cinismo, qué descaro, dice, y actuando en el mejor interés de los niños. Sí, ese mejor interés significa que hay niños a miles de kilómetros de sus padres y niños cuyos papás ya fueron deportados. También se sabe que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están pidiendo que los papás anulen sus solicitudes de asilo a cambio de que los reúnan más rápido con sus hijos. Esto es lo que se conoce como una deportación acelerada. Otros papás se han visto en la disyuntiva de dejar allá a sus hijos, como les narraba hace poco, y no regresarlos a las condiciones de inseguridad de la que huyeron. Y recientemente Donald Trump remata diciendo que es una barbaridad que utilicen a los niños para llegar a Estados Unidos. De verdad que, perdónenme la expresión, no tiene madre Donald Trump. Gracias. Gracias. Gracias.